...título sin tener que buscarlo con su saque. ...se derrumba la torre, pero de alegría. Y se pone de pie para celebrar con Argentina, con Latinoamérica. Vilas en el 77, del Potro en el 2009. ...Latinoamérica tiene un campeón del abierto de los Estados Unidos, Juan Martín del Potro. Juan Martín del Potro. Argentina celebra el Club Independiente de Tandil. Esperará como un héroe a Juan Martín del Potro, quien cumple un sueño de niño. Y aquí, Javier, este abrazo que va a tener con sus únicos tres acompañantes, es el abrazo de todo un país. Allá lo que dijeron el año pasado, que el Potro no le ha ganado a nadie. Hoy le ganó al más grande. Es momento para acordarse de todos los que creyeron en él, de todos los que apostaron en él, de todos los que pusieron su confianza, su trabajo. La verdad, que es un momento difícil para poner palabras, porque realmente emocionó... ...por cómo jugó, por cómo se entregó. Continúa usted, compañero. Les dije, en un momento, cuando se escuchan a los fabulosos Kailak de fondo... ...con el matador, que esto parecía la bombonera. Hoy le pertenece a Juan Martín. Y ahí, hoy, un día histórico también, porque Franco Davin se consagra por segunda vez como entrenador de un campeón de un torneo de Grand Slam. Lo hizo con Gastón Gaudio, que fue el último campeón no europeo de un torneo de Grand Slam. Y ahora lo hace con Juan Martín del Potro. La verdad... ...increíble lo que hizo... ...este atrevido enfrentar a Federer en la final... ...y jugársela de igual a igual.